Del penco huevo del pupi Todos los tocos quieren del penco Del penco huevo del pupi Todos los tocos quieren del penco Del penco huevo del pupi Yo estaba tranquilo por el callejón Cuando de repente me paró la dirección Me dijo Muchacho, ¿dónde vas con ese vlog? Y yo le dije Eso es mío de mi plantación Agente, eso no es de la asociación Así que tranquilo, calmalón Entrégame la pertenencia y la documentación Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Señor agente, no suelto mi porro ni matao Prefiero que me lleven arrestao Yo no sé qué es lo que ha visto Que la ha molestao Si ando tranquilito Todavía no me he desacatao Pero espérate un momento Que por 10 euros de porro Me quieres poner una multa de 500 Espóseme y lléveme al destacamento Que si duermo con un blombo Y amanecer contento Espósame Pero no me quite los porros Réstame Pero no me quite los porros Pégame Pero no me quite los porros Mejor llévate la wig Los porros, lo porros no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Los porros no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no O de Jamaica, en los porros me gasto la paca Fumo como el lápiz tumbao en la maca Corta la placa y a par de finitos Pa' que mate el mega pupi y arrocito El parlita, la bofetada y Javierlito En fin, hoy vamos a matar toditos Espósame, pero no me quite los porros Arréstame, pero no me quite los porros Pégame, pero no me quite los porros Mejor llévate la wig Los porros no, 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 no Los porros no, no, no Los porros no, no, no Yo le doy lo que usted quiera, pero los porros no Los porros no, no, no Los porros no, no, no Los porros no, no, no Yo le doy lo que usted quiera, pero los porros no Los porros no, señor poligoma Llégale a la movie Yo soy primo de Wiz Khalifa y sobrino de Bob Marley El Quinquillero Neto Dale pa' allá, manega Una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja La gente fuerte Arrocito en el bizcocho Bala, que es lo que tú dices El pupi mentao El parcero rojo capo El sicario Juvel Mora El papa y asesor financiero Omar La Holanda El Mega Boldan 23 El rabi mentao El louco El europa Los porros El 86 El cárido El El